¡Hola de nuevo amigos! Hoy vamos a añadir una barra lateral a nuestro teléfono Xiaomi. Nos vamos a la ruleta de configuración, bajamos y pulsamos en ajustes adicionales. Localizamos ventanas flotantes y aquí tenemos la opción de barra lateral. Activamos mostrar siempre y listo, ya tenemos las aplicaciones que más usemos a mano. Pulsando en el símbolo más, podemos editar las aplicaciones que se muestran en la barra. Escoge tus favoritas y ponlas en el orden que desees. Para no perderte ninguno de estos vídeos, no olvides suscribirte y darle un like. Bueno, pues esto es todo por hoy amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.